Esta es la mejor salsa que hará un Puerto Rico Y que lo diga la gente Invalero, prepárate Invalero, no pierdas tiempo Pronto llegará el momento Que tú puedas vacilar Y descargar Invalero, que es lo que pasa Y pero que mira, mira, mira Invalero, porque estás triste Si ahorita me dijiste Que me iba a poner a gozar Y a vacilar Invalero, invalero Que lo que pasa Que estás tan gallego Parece que tú no quieres Tocar Invalero, invalero Que vengan Invalero, que vengan a descargar Invalero Invalero No es como ayer Nadie la puede igualar Invalero Invalero No puedo No tiene ya Y me voy pa' Catanga África Téo No tiene ya Téo Y ya Téclicer ¡Acá que a Luis Romero! ¡Rompe el pellejo! 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 ¡Vay pa' Catanga! ¡Rompe el pellejo! ¡Rompe el pellejo! ¡Voy pa' Catanga! ¡Voy pa' Catanga! Gracias por ver el video.